Ayer les comenté que me faltaba muy poco para terminar el vídeo de los emigrantes españoles en Chile. Lo prometido es deuda. Un vídeo que me ha llevado mucho tiempo poder realizarlo, pero bueno, es parte del trabajo. Recogí información de varios vídeos, de hecho, gran parte quedó afuera de este vídeo, porque en este vídeo vamos a mostrar cómo fue la llegada de los españoles a Chile. Pero obviamente, si ustedes quieren ver la segunda parte de este vídeo, me lo pueden hacer saber en los comentarios, que básicamente es cómo viven los españoles en Chile. El día de hoy vamos a ver cómo fue la llegada de los migrantes españoles a Chile. Y descubrí algo muy curioso que seguramente algunos de ustedes ya sepan. Pero bueno, quiero compartirlo con ustedes a este vídeo, así que los invito a suscribirse y dejar un buen me gusta, que eso me ayuda un montón. Y si pueden compartir el vídeo, eso me ayuda aún más. Bienvenidos a Chile, el último secreto del continente americano. Este hermoso y cálido país ofrece para el inmigrante de hoy todas las ventajas del nuevo mundo en un solo lugar. Llegamos hasta el puerto de Palos. Es el año 1492. Desde acá inició su viaje Cristóbal Colón. Desde ahí en adelante, diferentes grupos de españoles se dedicaron a explorar el territorio, llegando a diferentes países. Esto hizo que años más tarde encontraran Chile, pasando a conquistar y explorar parte de nuestro territorio. Pedro de Babilia fue el primer español en comenzar con la conquista de Chile. Y desde ahí en adelante, se comenzó a transmitir parte de la cultura de los españoles a los pueblos originarios que vivían en nuestro país. A la llegada de los españoles a los territorios que actualmente denominamos Chile, ya existían culturas asentadas en este espacio. Se encontraban en el norte a los atacameños y dieguitas, y en el centro y sur a Mapuche y a Ganes, Tehuelche y Onas, entre otros. En este contexto es que en 1536, Diego de Almagro y sus huestes llegaron al Valle del Copiapó desde Cusco, a través del complejo Camino de los Andes, motivados por las ideas de ciudades indígenas y oro. Así, el conquistador decidió explorar las tierras al sur del Perú, en dirección al Estrecho Magallanes. Sin embargo, su travesía no dio los frutos que esperaba, pues pronto regresaría a Cusco sin oro y sin haber conquistado estas tierras. No mucho tiempo después, llegó Pedro de Babilia al Valle del Mapocho y fundó la ciudad de Santiago el 12 de febrero de 1541. Que tiene el centro, la plaza de armas, y desde allí se extiende la ciudad. De hecho, este es el plano que hicimos. Miren la pantalla. ¡Miren lo que era Santiago! ¡Qué increíble! Desde los españoles viene la forma de nuestras ciudades. En este espacio se encontraría con sus habitantes, dando inicio a una permanente interacción marcada por enfrentamientos, ya que los españoles buscaban imponer su cultura, religión, formas de ver el mundo, costumbres, valores e instituciones traídas desde España. Es preciso señalar que también existieron cambios en los estilos de vida de los huestes, a partir del contacto con los pueblos indígenas y sus creencias. Lo que derivó en un interesante proceso de intercambio cultural. Nosotros éramos muy católicos y queríamos que ustedes también pudieran conocer nuestra religión. Por eso trajimos a muchos sacerdotes y religiosos para expandir nuestras creencias. Acá voy a aclarar que este fragmento del video habla de españoles y una mezcla de alemanes también. Pero es muy interesante seguir viendo todo el contexto. Vamos a inaugurar nuestra primera ciudad y se llamará Santa Elena de Extremadura, en honor a mi tía Elena, que era extremadamente dura y gracias a ella yo soy así. Y también, como si fuera poco, vamos a bautizar esta gran zona Concepción de Santa Inés. ¿O no? O no. Mejor Concepción de Don Felipe, en honor a mi tío Felipe, que está casada con Inés. Hostia, qué contento va a estar mi tío Felipe, sabiendo que tiene una ciudad en su nombre. Concepción. ¡Eh! Preparen los festejos, que hoy tenemos fiesta. Tenemos fiesta. Y tenemos ciudad. Concepción. Los inmigrantes. Bueno, a este inmigrante todos los conocemos. Es historia conocida que hace 500 años un grupo de españoles, no exactamente los más ilustres, se embarcaron hacia América. A, bueno, a hacerse la América. Esta es una de las cosas más difíciles de colonizar. Es ponerle nombre a las criaturas que uno se va encontrando. Por ejemplo, a ti, a ti pájaro inmenso, te llamaré cóndor. Ok. No sé qué significa cóndor, pero suena bien. Eres un pájaro grande y te lo mereces. Y a ti, pequeño, te llamaré Wemur. Wemur. Serás un animal típico de acá. Wemur. Wemur. Suena bien, Wemur. Me gusta, Wemur. Bueno, no solo a hacerse la América, sino también a instaurar un idioma, su religión, su cultura, y bueno, una innumerable cantidad de cosas que son parte de nuestra identidad nacional. Pero desde mediados del siglo XIX y hasta principios del siglo XX, comienza a aparecer un nuevo tipo de inmigrante, el colono. El colono. Efectivamente, es bastante poco lo que sabemos sobre este nuevo colono que comienza a llegar a América Latina y a Chile durante el siglo XIX. No es casualidad que se le haya dado la espalda a este proceso de colonización y de europeos que comienzan a llegar a nuestro país. Porque claro, los textos y las narrativas de la época estaban más concentrados en los conflictos bélicos entre araucanos y españoles. Pero el campo chileno comienza a enfrentar su más importante transformación con estos inmigrantes europeos. Nos encontraremos en Contulmo, el asentamiento colono más grande de la región del Bío Bío. Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, hubo emigraciones masivas en el mundo, producto de las guerras y las crisis económicas y políticas. Millones de personas salieron de Europa y del Medio Oriente y se dirigieron a América, en especial a Estados Unidos, Brasil y Argentina. Aunque Chile no fue un destino tan importante de inmigración, igualmente llegaron varias decenas de miles de extranjeros en diversas etapas. Que se ha movido por la publicidad chilena y la acción de la agencia de colonización. Muy buena publicidad. El último secreto del continente americano. Este hermoso y cálido país ofrece para el inmigrante de hoy todas las ventajas del nuevo mundo en un solo lugar. Rodeado de hermosos paisajes y exuberantes valles, es el lugar ideal para que usted y su familia logren escapar de todo tipo de persecución religiosa. Bien pensado, ¿no? Chile es una nación independiente y de una economía pujante. El lugar ideal para el emprendimiento europeo de hoy. Ofrecemos terrenos de diferentes tamaños, con los más avanzados y modernos servicios, como acceso a carreteras, floreo y puertos, entre otros. Claramente los congresistas de la época hicieron un muy buen trabajo, atrayendo a miles de colonos al sur de Chile, constituyendo el 4% de la población chilena durante el siglo XIX. Impresionante. El doble que la actualidad. Pero Armando, ¿cómo lograron convencer a esta gente que se viniera a Chile? Acá se arranca la parte alemana. Porque en Alemania y en Europa en general se veían condiciones muy difíciles, hay persecuciones religiosas, crisis económicas, y Chile se veía como una tierra promisoria. El cambio era favorable, se ofrecía tierra, se estaban haciendo ferrocarriles. La verdad que Chile era la tierra prometida para muchos pueblos europeos. 50 millones de personas salieron de Europa a principios del siglo XX por las persecuciones. No siempre Europa ha sido el lugar pacífico que hoy día aparenta ser. Esta casa que estamos acá, la Casa Paz, es del año 1912 y tú ves que está muy bien instalada, con muebles de la época, muy elegantes. El esfuerzo, el trabajo, el ahorro permitió construir estas casas que hoy día son un patrimonio para todo el país. Oye, y los papeles murales son, me imagino que son de la época y acá, por ejemplo, está como el papel mural, hay como un diario y atrás hay como un saco y una madera. Es que no era fácil tener materiales importados como los que hoy día encontramos en todas las tiendas. Muy común. En esa época había un papel mural muy bonito, pero había que sellarlo del clima, con arpillera, con papel de diario, que era más barato que el papel blanco. Y me contaban a mí que en esta casa, cuando sacaron el papel mural, apareció nada menos que la noticia de Titanic, el día que se hundió. ¿Verdad? Esta casa es contemporánea al hundimiento de Titanic. Hay un análisis que hace el sociólogo Max Weber a inicios del siglo XX, en donde establece ciertas diferencias dentro de las colonias americanas. En este, compara a Argentina y Estados Unidos, viendo en ellos características geográficas y económicas similares. Ambos países de vastas extensiones de llanuras, con recursos minerales y costas atlánticas, entre otras. No obstante, cuando aparece la revolución industrial, Estados Unidos pasa a ser parte del primer mundo. Y Argentina, bueno, ustedes saben que no. Weber, en su estudio, se da cuenta de un elemento que hace clave la diferencia. Mientras los alemanes se relacionan con el trabajo de una manera de trabajar y ahorrar, los otros básicamente trabajan para vivir. El católico trabaja para vivir y el protestante vive para trabajar. Esto explicaría por qué España nunca pudo ingresar plenamente a la revolución industrial. Y Sudamérica, por extensión, tampoco. Tampoco, claro. Es efectivamente el perfil de este colono que al gobierno de Chile le hace mucho sentido para invitarlo a colonizar los campos chilenos. Su emprendimiento, su tecnología y su relación con el trabajo lo hacen altamente atractivo para el gobierno. Y el Molino Grolmus es un vivo ejemplo de ello. ¿Conocen ustedes ese lugar? Desde 1916 y funciona hasta el día de hoy la teología de aquella época estará fecha. Mira. Suscríbanse si no están suscriptos. Si hablamos de los españoles, no solamente presencia en el fútbol, sino que prácticamente desde el origen de nuestra patria, obviamente. Exactamente. La historia de nuestro país tiene a los españoles como protagonista. Primero fue el descubrimiento y la posterior reconquista. Luego, con el inicio del proceso de independencia en 1810, poco más de un siglo después y medio de la guerra civil española, en 1939, llegó al puerto del Paraíso el Winnipeg. Barco que trajo a Chile a más de 2.000 refugiados republicanos españoles. Varias décadas después y cuando se acercaba el siglo XXI, se concretó el arribo de varias empresas ibéricas, periodo en que también llegó otro grupo de españoles, principalmente ejecutivos, que vinieron a ocupar distintos cargos en dichas compañías. Finalmente, y tras la crisis económica de 2008, que afectó seriamente al país europeo, cientos de profesionales jóvenes vieron en nuestro país una oportunidad para desarrollarse y tener un trabajo. Mi padre me vino a dejar al barco en Vigo, que embarqué en Vigo, y nunca me lo volví a ver. Historia fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Bueno, pues vamos a vivir la aventura. Mejor que estar en mi casa, sentada sin hacer nada. No hay conocimiento. No, sí, sí, sí me acostumbro. Estoy muy contenta aquí, ¿eh? Castro, Castillo, Arria, Gacela. Los atendidos más comunes lo dejan de manifiesto. La historia de Chile tiene a los españoles como protagonistas en el descubrimiento y posterior conquista. Una parte importante de nuestra población es descendiente de españoles. Ya en el siglo XX, la guerra civil española marca la segunda gran oleada de ibéricos a nuestro país. Miles de españoles a causa de la guerra tienen que huir de su país. Atravesar la frontera y llegar a Francia en la incertidumbre de nuevos rumbos. A miles de kilómetros de allí, el presidente chileno de ese entonces, don Pedro Aguirre Cerda, conmovido por tales acontecimientos, le encarga al poeta chileno Pablo Neruda que vaya a Francia y organice la avenida de españoles. Una pieza muy importante en parte de la historia, ¿no? De la inmigración en Chile. Un viaje, una aventura llena de historias. Este barco fue un barco, como se dice, el barco de la esperanza. Y cuando llegaron a Valparaíso, contra la opinión de mucha gente que decía que iban a venir unos rojos asesinos y qué sé yo. Sí, sí, no iba a faltar eso. 2.200 españoles que escapaban del horror de la guerra civil española depositaban sus esperanzas y angustias en una embarcación llamada Winnipeg, hace 80 años. Cuando el barco ya estaba casi listo para zarpar, tuvieron que esperar una semana o así porque lo alquilaron para hacer una película. ¿Quiere una película de migrantes franceses? Franceses. Espera angustiante para un viaje anhelado y gestionado por Pablo Neruda con la venia del presidente Pedro Aguirre Cerda. Desalejado de los versos y rimas, veía como su primera acción política como cónsul tomaba forma. La misma que finalmente terminaría definiendo su línea editorial ante la vida. Si algo tiene valor en mí, en mi fidelidad a mis ideas, a mis pueblos, a mi combate, a mi lucha, y eso nadie lo puede ignorar de los que me critiquen. Roserbrú, Premio Nacional de las Artes y condecorada por la Universidad de Chile estos días, venía en ese barco. En septiembre de 1939, con 16 años por ese entonces, escapaba junto a sus padres y hermana. Jovencito. Hoy, los años y enfermedades han silenciado sus recuerdos. Sin embargo, son sus hijas las que han heredado la historia que de sus labios alguna vez se manó. En las paredes de su casa resuena el relato de cuando cruzaron los Pirineos para alcanzar el Winnipeg. Qué locura. Y entonces, ahí toman este barco, que es un barco carguero, adaptado, entre comillas, a meter a 2.200 pasajeros adentro, sin nados. Eso, todavía era carguero. Todos amontonados. Pero para entrar lleno en esta historia es necesario contextualizar la vida de Neruda, pero también lo que pasaba en ese rincón de Europa. Un poco de contexto. La guerra civil española estaba en su pic. Franco aseguraba una dictadura que duraría casi 40 años. Medio, hambre, horror, desesperación de miles de españoles, era el final del camino, una sucesión de hechos que el poeta había visto uno tras otro, al haber sido cónsul en España en 1934. Toda esa experiencia que tuvo en España lo marcó absolutamente, le cambió la poesía, le cambió la manera de ver la vida, le cambió su concepto político, le cambió el concepto de solidaridad, le cambió muchas cosas. Claro, se codeó con intelectuales y políticos, pero también sería el lugar donde haría una amistad inquebrantable con el mítico escritor Federico García Lorca. Fusilado en 1936 y enterrado en una fosa común junto a 2.000 cuerpos más, esa historia nos llevará a un lugar poco conocido por los chilenos. Entre las donaciones de Neruda y que de seguro fue uno de sus objetos más queridos, están unas obras de Roserbrú, la joven que con 16 años viajó en el Guelipe. Ella y otros artistas llegaron en ese barco y quedaron sorprendidos ante un país del cual no sabía nada, pero al cual llegarían a marcar pau. ¿Qué hizo Roserbrú? Roserbrú es una de las personas que llegaron en el barco y estudió en la Universidad de Chile Arte, al igual que José Balmes. Y es un artista que se forma acá, al igual que muchas otras personas lo hicieron. Roserbrú en su desarrollo en Chile se destacó por sus grabados y pinturas que aludían a las más diversas temáticas de cada época que vivió, dejando una huella imborrable en el arte nacional del Winnipeg. Y esos días, los recuerdos son propiedad exclusiva de ello y su silencio actual. Sin embargo, tanto ella como los más de 2.000 refugiados que llegaron a Chile, la vida les cambió y los instaló al fin del mundo. Y ahí llega otra más, otra inmigración de españoles a Chile en 2008, si no mal lo recuerdo. Las imágenes se dieron la vuelta al mundo. En 2008 España comenzaba a enfrentar una importante crisis económica, la que bajó a cientos de profesionales a buscar nuevos horizontes, muchos de ellos en Chile. Ahí llegan a los muchos profesionales. En España se habla de la fuga de talentos. Gente doctorada, con mucha experiencia, académica y profesional, que se está yendo del país porque el país no los puede absorber. Los españoles estamos yéndonos por todas partes del mundo y yo creo que estamos haciendo como la tercera reconquista, o lo que toque. Mar es académica en la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica. En Chile ha logrado dar rienda suelta a su creatividad, que le ha valido recibir una importante beca de estudios. Actualmente viven en Chile unos 65.000 españoles, entre ellos los que tienen doble nacionalidad y quienes tienen solo pasaporte ibérico. Departamentos amoblados en Santiago Centro y Providencia son su lugar en la capital. La nueva camada de españoles en Chile disfruta de nuestros parques, de andar en bicicleta y prefiere usar el metro. Son fanáticos de nuestros vinos y gastronomía. Edgar es catalán, hincha cérimo del Barcelona. Llegó a Chile en 1997 porque se quería tomar un año sabático y escogió nuestro país porque tenía familiares que no conocía. Lo pasó bien, trabajó y luego conoció a su esposa chilena, quien decidió abrir su restaurante. Empezamos pequeñitos y poco a poco, como la casa daba para mucho, fuimos creciendo. Al final nosotros abrimos un par de tapas para Chile y para los chilenos, para que conociera un poco nuestra filosofía de comer y eso. ¿Qué tal será esa comida, las tapas? ¿Alguien probó alguna vez? Cuando hablamos de un deporte español en Chile, lógicamente pensamos en el fútbol y en la Unión Española, pero existe una disciplina casi anónima, la pelota vasca, un deporte presente a lo largo de nuestra historia. Tanto sí que Diego Dalmagro fue el primer pelotari en el país. Y ya en el siglo XVIII, Santiago contaba con su propia cancha. ¿Verdad? Cientos de historia marcan el legado de la colonia española en Chile, cuyo aporte a nuestra sociedad es innegable. Hoy, una nueva generación busca oportunidades en esta delgada franja de tierra, al igual que los que llegaron hace muchos años atrás. Y ahí sí damos por culminado este resumen que hice de la inmigración española en Chile. La verdad que es muy emocionante la historia. Aparte, como pudieron ver, la gran mayoría llegó al momento en el cual España estaba pasando un mal momento. Seguramente muchos de ustedes tendrán algún recuerdo de sus abuelos o algo, porque me lo han hecho saber en los comentarios de que la mayoría son descendientes de inmigrantes españoles. Así que los quiero invitar a ustedes a compartirme acá abajo sus anécdotas. Si alguien recuerda algo de cómo fue la llegada de sus abuelos o algo así, me lo puede comentar acá abajo. Y obviamente si quieren la segunda parte de cómo viven los españoles en Chile, me lo pueden hacer saber, que obviamente con gusto se lo voy a hacer para que puedan verlo más resumidamente. Ya que los programas que hay son demasiado largos, entonces yo se los puedo resumir. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, dejar un buen me gusta, que eso me ayuda un montonazo, gente. Este es un video que me ha llevado un montón de tiempo, literal, hoy estuve desde muy temprano. Y nada, pero disfruto ver el resultado luego, así que estoy más que agradecido conmigo mismo por hacer este tipo de contenido. Y obviamente agradecido con ustedes por ver este video. Muchas gracias a todos y nos vemos en un video próximo. Bye bye, adiós.